que a los integrantes de la alcaldía local y a los representantes de los medios de comunicación. Hemos desarrollado estos conversatorios sobre seguridad en varias ciudades del país, pero también aquí en Bogotá, en las diferentes estaciones, porque tenemos tres propósitos en el Ministerio de Defensa con la instrucción del presidente Iván Duque en estas conversaciones sobre seguridad. En primer lugar, poder compartir con los ciudadanos, con nuestros policías, con los miembros de la Reserva, el desafío y el reto que tenemos de implementar la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué significa esa ley? Es parte de lo que vamos a hablar hoy. Y en segundo término, también evidenciar y trabajar con la comunidad conversando, escuchándolos sobre acciones que debemos implementar, por supuesto, desde el Ministerio, por supuesto, desde nuestra Policía Metropolitana y en las estaciones de policía para mejorar y trabajar en la seguridad, para que haya mejor calidad de vida y mejor bienestar. Y yo quisiera retomar este propósito un poco planteando a toda la comunidad hoy aquí en la estación en hacerles un reconocimiento a toda la comunidad de Kennedy. Esta tal vez es una de las localidades más importantes de Bogotá y yo diría que la tercera o cuarta ciudad más grande en términos de población en Colombia, un millón, más de un millón de habitantes y eso significa 350 barrios. Pues ayer que estuvimos haciendo varios recorridos en Antioquia, pues uno ve y pensaba en este conversatorio hoy, Kennedy es realmente la tercera o cuarta ciudad en términos de población y por eso tan importante el que podamos tener esa conversación sobre seguridad ciudadana en esta localidad. Y sobre todo porque en el último año, año y medio, ha habido una gran preocupación y discusión sobre cómo garantizamos si se trabaja por la seguridad en Kennedy, con diferentes situaciones que se han presentado en la localidad y por eso tan importante la presencia de ustedes hoy acá. Y hablar de seguridad no es sólo hablar de lo que debe hacer la policía, sino de lo que debemos hacer todos. De hecho, Kennedy, cuando vino a inaugurar en esa época ese proyecto que se estableció acá, en esta localidad, cuando se estableció el proyecto, Kennedy fue llamado la ciudad techo y luego vino el presidente Kennedy a establecerlo como una cooperación de Estados Unidos con Colombia en estos barrios. Después, a un tiempo del evento de inauguración de ciudad techo, desafortunadamente fue asesinado el presidente John F. Kennedy y fueron los mismos ciudadanos, los mismos vecinos de Kennedy que se reunieron y tomaron la decisión de cambiarle a esta localidad y en esa época a esa ciudad techo que se llamaba por la ciudad Kennedy. Y Kennedy es hoy lo que es por esa decisión de una comunidad de rendirle tributo al presidente de Estados Unidos. Pero él tenía una frase que yo creo que es la que muchas veces nos debería convocar a todos, porque él decía en su frase, lo dijo sobre todo en su frase inaugural de presidencia, decía, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y la seguridad se refleja en eso. No hay seguridad si no hay policía, pero no hay seguridad si no hay autoridades, alcaldes locales, alcaldes municipales, gobernadores, y no hay seguridad si no tenemos comunidad. Solo trabajando de forma conjunta se garantiza la seguridad y eso es lo que queremos hacer hoy en esta tarde. Hemos tenido tres propósitos en el Ministerio de Defensa a lo largo de estos años y en particular en el último como Ministro de Defensa. En primer lugar, proteger a los colombianos frente a esos símbolos del mal, que son los que tanto afectan la vida y la tranquilidad, no solo en Colombia, pero también en Bogotá, contra las disidencias de la FARC, contra el ELN, contra el Clan del Golfo, que hemos visto en estos días el poder destructor y de violencia que generan afectando a los ciudadanos con todos esos ataques que se han visto en algunas regiones de Colombia. Lo hemos hecho porque sabemos que esas disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo son los que hoy generan los mayores males en Colombia, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales, y con el narcotráfico destruyen el medio ambiente, destruyen y erosionan en los campos colombianos esa posibilidad de vivir. Encontramos 15.000 hombres en armas y redes de apoyo, cuando llegó el presidente Duque, hoy nos quedan 11.500, hemos rebajado. Había siete grupos armados organizados, los caparros, los pelusos, los puntilleros, el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo. Después del Acuerdo de La Habana era claro que un grupo muy importante se desmovilizó, pero todavía quedan hombres en armas, alimentados por el narcotráfico. Hemos ya neutralizado y desmantelado tres de esos grupos, cuatro de esos grupos, nos quedan tres, disidencias de la FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Por eso las operaciones que se han hecho en contra de esas organizaciones, como la captura de Otoniel, el peor narcotraficante del siglo XXI, violador de niñas, desplazaba comunidades, extorsionado. Ayer estaba en Valdivia, en Antioquia, y ahí nos contaban cómo el Clan del Golfo a punta de extorsión presionó esta semana y microtráfico a todas las comunidades para que cerrara los negocios y no quiso que entrara los carros y que entrara el comercio y que abrieran los colegios. Por eso es tan importante combatir esos símbolos del mal como lo hemos venido haciendo. La segunda prioridad ha sido, y voy a dejarlo de seguridad ciudadana, de último, la prioridad de proteger el medio ambiente. Con todas nuestras fuerzas protegemos el medio ambiente. Definimos que el agua, la biodiversidad y los bosques deberían ser un activo a proteger, eso es lo que requiere el planeta, es lo que nos duele hoy que se destruya el medio ambiente. Y por primera vez nuestra fuerza pública protege el agua y la biodiversidad de los bosques y combate la deforestación. 200.000 hectáreas se deforestan al año en Colombia. Entonces es como si todo el área de Bogotá, todo lo que ustedes ven en esta sabana, la deforestaran en un año en Colombia. Afecta la biodiversidad, afecta los bosques, afecta el agua. Creamos una campaña que se llama la campaña Artemisa, en donde permanentemente trabajamos para prevenir deforestación, capturar a quienes generan delitos ambientales por la deforestación, por el narcotráfico, por la ganadería extensiva y legal, y además sembramos para prevenir. Nuestro ejército está sembrando 3 millones de árboles. Nuestra policía está trabajando en prevención y trabaja en prevención de la minería ilegal. De hecho el año pasado 30% del área deforestada se disminuyó gracias a ese trabajo de la fuerza pública. Eso es lo mejor para proteger el medio ambiente del planeta. Y la tercera prioridad es de lo que nos ocupa hoy este conversatorio, sobre la seguridad ciudadana. Varias acciones que hemos emprendido y que queremos conversar con ustedes. En primer lugar, sabemos que lo que más afecta a la vida y la tranquilidad, y la calidad de vida de todos, es lo que sucede en el barrio, en las comunas, en los parques y en los colegios. Por eso la política de seguridad ciudadana ha estado enfocada en cómo disminuimos esos delitos que afectan directamente a las comunidades. Eso quiere decir la protección frente a los homicidios, la protección frente a los robos, la protección frente a los destrozos o vandalismo que se pueda presentar. Y por eso hemos venido trabajando en fortalecer a nuestra policía y fortalecer los instrumentos. Tres instrumentos se han venido trabajando en este caso y que son los que queremos dar a conocer hoy y profundizar. Primero, la ley de seguridad ciudadana. Y queremos compartirla con ustedes, porque esta ley salió de muchas reflexiones, de conversatorios, de consejos de seguridad. ¿Qué es lo que más afecta a una comunidad como ustedes? Y yo que tuve la oportunidad, el honor de ser concejal de Bogotá y recorrerme muchos barrios acá, en la localidad de Kennedy, en Las Margaritas, en Carimagua, precisamente al frente del portal de Las Américas, cuando mucha gente aquí en la localidad me mencionaba varios de los problemas que tenía. Recuerdo alguna vez estábamos en El Tintal y abajo de la biblioteca me decían, oiga, pues que aquí vemos al mismo tipo, lo capturan, se lo lleva la policía y al día siguiente viene y se para aquí otra vez, ahí entre el centro comercial y el colegio y ahí vuelve a amenazar a la persona que lo denunció, lo capturó. La reincidencia. Y eso es lo que deja en todos los barrios. La ley de seguridad ciudadana que acaba de implementarse, acaba la reincidencia. Aquel que cometa un delito, sea reincidente, no importa que lo estén juzgando, ya no lo pueden dejar en la casa. ¿Qué significa eso? Que esos delincuentes que la gente denunciaba, que un ciudadano denunciaba, por un delito lo encontraba, el policía lo capturaba, lo llevaba, al día siguiente volvía a estar, eso ya no va a pasar. Porque con la nueva ley de seguridad ciudadana se acaba la reincidencia, porque se burlaban de los colombianos, se burlaban de los policías, se burlaban de los fiscales, y sobre todo los más preocupados, los ciudadanos que veían que ese que seguía delinquiendo, al día siguiente volvía a estar ahí en el barrio. Por eso esta ley acaba con esa reincidencia, que es lo que más violencia y delito generaban. Segundo tema. La gran preocupación, y lo veía mucho yo aquí, sobre todo en el portal en banderas, cuando hablaba con los jóvenes. ¿Qué es lo que más le duele hoy a un joven? O a una madre cabeza de hogar, o a una persona que va a trabajar. El celular se paga en el portal de las Américas, se sube y antes de llegar o después de llegar, viene un ladrón, un pillo de estos y lo roba el celular. Aquí todo el mundo, ustedes saben cómo uno mira el celular en el Transmilenio, eso medio escondido, medio metido allá, para que no le roben el celular. Y el celular vale, hay de alta gama, de baja gama, de media gama, pero no importa la gama que sea, es conseguido con los recursos propios, con mucho esfuerzo, con trabajo. Entonces ahora a la gente le roban el celular y no pasa nada. Si es de baja gama, no pasa nada. Si es de alta gama, no pasa nada. Que sepan hoy los delincuentes, que esos bienes nuestros, que se ganan con el sudor de la frente, hoy las penas son mucho más severas. Antes robaban y no pasaban nada. Hoy las penas son mucho más estrictas. Tendrá más de cuatro años si roban elementos de ese tipo de valor. Porque a la gente le tiene que doler robarle a un ciudadano, o su moto, o el celular, o cualquier otra de estas que son a diario conseguidos por los ciudadanos. Y por eso la ley de seguridad ciudadana pone mucho más leyes estrictas para este caso. Tercero, ¿cómo roban en Kennedy? En algunos casos con arma y otras armas traumáticas, que quedaron reguladas y prohibidas en esta ley. Modifican las armas traumáticas. Hemos visto varios casos, sobre todo después de mayo del año pasado. Pero el principal instrumento que utilizan es el cuchillo, el puñal, que lo sacan, lo amedrentan. ¿Qué pasaba antes de la ley de seguridad ciudadana? Que llegaba un patrullero, un policía del cuadrante y lo podía incautar, pero no pasaba nada más. Hoy a quien porte esa arma blanca, cuchillo, puñal, para agredir, para amedrentar, para tener una actitud de violencia, tiene ya y puede ser judicializado. Entonces, que sepan los delincuentes que ya no pueden andar por cualquier rincón de Kennedy utilizando cuchillos para amedrentar, para presionar, para generar ese tipo de temor, porque hoy también está tipificado y puede ser judicializado. Eso para eventos deportivos, eso en las calles, que es fundamental, quitarle esa posibilidad. Antes solo se podía incautar, ahora ya no, ahora es un delito que puede ser judicializado. Elemento fundamental para disminuir violencia. Lo cuarto, desafortunadamente vimos en épocas recientes que llegaban algunos y se abrogaban el derecho o destruir un transmilenio, un bus, o destruir una estación de transmilenio, o destruir los establecimientos, las tiendas, las panaderías de las esquinas y no pasaban nada. Hoy las penas son graves y severas con la ley de seguridad ciudadana. Aquel que se atreva a destruir un bien público, un bien privado, tendrá penas mucho más severas, porque esos son los bienes que hemos construido de la mano todos, con los impuestos de cada uno de ustedes que pagan a la ciudad y que por supuesto requieren ser protegidos. Hoy eso da más instrumentos para aquellos que buscaron destruir, porque eso sí, nosotros respetamos la manifestación pacífica, cuando es pacífica. Cuando lo que se hace es para expresar desacuerdos sociales y protesta como está. Pero cuando es un acto que involucra vandalismo, destrucción de los bienes públicos y privados, eso no se debería permitir y por supuesto la ley pone penas mucho más severas en torno a ese caso, que fue mucho de lo que vimos en algunos casos aquí en frente del portal de las Américas, que los vecinos vieron la destrucción no sólo de los locales comerciales, no sólo del portal, no sólo de los bienes públicos en los parques, sino también ahí la destrucción del valor comercial de sus propiedades que fueron destruidas permanentemente y obstaculizado cada mes el paso para poder llegar ahí. A los ciudadanos que están allí también tienen derechos, derecho a vivir bien, derecho a movilizarse, derecho a poder tener mayor seguridad. Estos elementos de esta ley de seguridad ciudadana nos deben dar más instrumentos para combatir mejor el delito y dar más seguridad a todos los ciudadanos. De hecho, lo que hemos comenzado a evidenciar en Bogotá, aunque no estamos satisfechos porque en seguridad uno nunca puede estar satisfecho, es que el año pasado tuvimos un pico en homicidio muy grande. De hecho, hicimos un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad, con la Alcaldía, para tener mayor presencia de pie de fuerza en mejorar la seguridad. ¿En pie de fuerza qué hemos hecho con Bogotá? Cuando inició el presidente Duque teníamos 18 mil hombres de policía en nuestra Bogotá. Deberemos terminar este año con 22 mil. Ya han llegado más de 3 mil 500 hombres de policía y terminaremos con otro mil adicional antes de este año para dejar a Bogotá con 22 mil hombres de policía porque consideramos que eso es lo que más se requiere y ese pie de fuerza sobre todo está especializado en investigación y policía judicial en esta primera parte porque los delitos no solo se combaten con presencia de la calle sino investigando, haciendo inteligencia sobre todo porque eso es de los crímenes que más se están dando en Bogotá. Lo segundo, creamos la policía metropolitana de la sabana porque el delito no tiene límites geográficos. Hoy puede ser que se comete un delito el delincuente en Soacha y viene a Bogotá o porque vive en Bogotá o porque vive en una localidad aquí como Kennedy y se va a alguno de los municipios alrededor de la sabana de Bogotá en Mosquera Afonso a Madrid y ahí no había cómo hacer ni siquiera las cámaras estaban interconectadas. Hoy la policía metropolitana de la sabana tiene 2.000 policías más y permite mejor articulación para combatir el delito en la metropolitana de la sabana inclusive dentro de eso se incluyó la creación del distrito de policía también en Soacha y pasamos de 700 a 1.100 policías en Soacha para mejorar la seguridad de toda la sabana de Bogotá y eso al final también repercute en localidades como Kennedy porque hay más control al hurto al homicidio y hemos venido trabajando específicamente en eso y finalmente quiero reconocer el trabajo del general Camacho quien en el último año ha venido haciendo un esfuerzo muy importante para control de homicidios y tenemos con todos nuestros policías una reducción en homicidio ahorita tenemos que enfocarnos mucho en hurto porque de todas maneras cualquier sitio que pase nos afecta a todos y por eso tan importante la creación de los frentes de seguridad que se han venido haciendo y articulando con la red de participación ciudadana y por último yo quiero decirles y aquí que conozco muy bien a Leil Fonseca que conozco a varios de los que nos acompañaron en los recorridos previos en muchas localidades de aquí me dieron una idea que cuando llegué como mini entonces yo llegaba a un barrio acá en el Tintalo abajo por ejemplo o también cuando estuvimos en Carimagua a mí me decían oye ¿qué hacemos con las ollas de microtráfico? porque tomo uno de las ollas y nada pasa y el microtráfico es el peor mal yo creo por lo que aprendí caminando los barrios de esta localidad que genera los principales delitos porque hoy encontramos ajíbalos al frente de los colegios en los parques en las esquinas de los centros de mayor actividad comercial vendiendo droga vendiendo papeletas primero se la regalan a los jóvenes en los colegios los envician y después de que los envician viene un círculo del mal porque entonces primero el conflicto familiar porque la mamá peleando con el hijo el hijo en conflicto con la familia se erosiona y destruye la vida familiar la convivencia familiar luego les dicen dígame si viene el policía el jíbaro que está en la esquina los quieren meter a cometer delitos desde jóvenes luego le entregan un cuchillo un puñal para que cometa el primer robo en el barrio y se convierten en el terror de la cuadra ya hay zonas de miedo y nadie quiere pasar por donde está la olla si están esos muchachos ahí metidos en un parque sentado ya nadie quiere ir a mí me decía alguna abuelita de uno de estos barrios me decía no usted no me diga yo no veo que fumar marihuana pero yo sí le puedo decir cómo huele porque todos los días me toco leerla ahí cuando estoy parado o paso por el parque donde está la vida de la comunidad y por eso es tan importante la lucha contra el microtráfico lanzamos el plan 100 contra el microtráfico el año pasado derribamos 127 ollas de microtráfico ahora estamos en el plan 1000 acciones contra el microtráfico para no sólo derribar las ollas sino capturar esos jíbaros y desarticular a esas bandas que hoy están con ese tipo de acciones vendiendo y a partir de ahí hacen robo hacen extorsión cobran en los barrios y por eso eso ha sido una prioridad de trabajo con nuestra policía todo ello con el fin de por supuesto mejorar la seguridad está perfecta la seguridad por supuesto que no porque nos hace falta mucho todos los días vemos desafortunadamente que hay gente mala que busca continuar con estos delitos pero todos los días trabajamos para tener mejor policía para hacer y paso a esa última parte de cómo tenemos mejor policía en Colombia tenemos un ejército una fuerza aérea y una armada que hacen parte de nuestras fuerzas militares que son cimiento de la democracia pero tenemos también una policía de 130 años que es cimiento de la democracia y entendemos y tenemos la responsabilidad de siempre respetar lo que ha significado la policía pero trabajar para tener mejor policía como ustedes nos lo han pedido como lo requiere la ciudad como la merecemos y por eso hicimos un proceso de transformación de la policía con el liderazgo del general Vargas director de la policía y con todo su cúpula con el fin de cumplir tres propósitos tener mejores policías hay una ley de profesionalización y aprovecho que están aquí los patrulleros para decirle a los patrulleros esa ley de profesionalización busca que esos patrulleros que esos miembros del nivel ejecutivo nuestros oficiales sean mejores policías ¿qué significa? van a estar formados en derechos humanos van a estar formados en servicio policial procedimientos claros cuando llegan a un barrio cuando llegan a un parque cuando llegan a hacer un procedimiento en uso de la fuerza y procedimientos claros también por supuesto en su actuación policial cada cinco años se les va a evaluar si les va bien se ganan una bonificación si les va mal le damos una segunda oportunidad si no les va y no pasan ya no podrán estar en la policía exigencia para los policías todo el apoyo para los policías también y por ejemplo cada cinco años se les hace una valoración si no tienen ninguna investigación se gana una bonificación de excelencia porque queremos tener a los mejores policías para tener mejor seguridad y también mejor bienestar esa ley de profesionalización del patrullero también permite además de esas bonificaciones desarrollar una bonificación o un auxilio de bonificación familiar que comience a implementarse y que le reconoce porque los policías también tienen un reconocimiento un apoyo directo en a ellos y a sus familias a la esposa y a sus hijos un reconocimiento porque una mejor remuneración es mejor bienestar y esperamos que con eso también tengan mejor provisión de servicios lo único que me preocupa general Camacho en estos días de esta bonificación familiar es que he descubierto que mucho patrullero es soltero lo mismo los están buscando por todos lados para aprovechar la bonificación familiar entonces hay que decirles que tranquilos que aprovechen que aprovechen todavía el tiempo si claro se lo pueden dar a la mamá también los están buscando mucho y las están buscando mucho muy bien y por supuesto tenemos hoy un nuevo régimen disciplinario que es más exigente en las investigaciones que si se coloca una denuncia fortaleciendo la inspección familiar cualquier ciudadano sepa coloque esta denuncia contra un policía contra un oficial contra un miembro de nivel ejecutivo y sepa en que va la investigación para que se produzcan rápidamente las decisiones que se requieran y se dé garantía del debido proceso a nuestros patrulleros esas tres leyes nos dan más instrumentos para poder tener más seguridad y para poder tener más tranquilidad en las calles de una ciudad como Bogotá y de una localidad como Kennedy por supuesto quiero invitarlos a que hoy conversemos de eso se trata esta conversación sobre cómo y qué elementos de esta ley qué elementos también los patrulleros nos sirven para mejorar y podemos aplicar y trabajar en Bogotá lo que queremos por supuesto es tener una policía de excelencia con patrulleros que sean los mejores por supuesto con mucho bienestar pero muy articulados y trabajando de la mano con la comunidad queremos hoy entonces dar inicio a este conversatorio en la localidad de Kennedy reconociendo el trabajo de ustedes como comunidad a quienes participan de las vedurías a los señores ediles que conozco el trabajo que hacen porque ustedes son los que directamente tienen la relación con todas las juntas de acción comunal con los vecinos y aquí en Kennedy que también descubrí yo que es la nueva realidad de Bogotá y es con los conjuntos residenciales hoy es además de las juntas de acción comunal también aquellas juntas de administración en consejos de administración y administradores tienen que ver mucho con la seguridad porque muchas de esas hoyas las he visto dentro de conjuntos residenciales en apartamentos en conjuntos residenciales y ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante de seguridad en esos conjuntos residenciales para poder garantizar esa seguridad que deben tener todos los vecinos lo mismo que la convivencia así que con toda nuestra fuerza seguimos trabajando en Kennedy seguimos trabajando con nuestra policía por la seguridad de Kennedy y esperemos entonces que este conversatorio también nos dé otras luces y aportes sobre estos instrumentos y la realidad de seguridad y las acciones que debemos emprender en Kennedy muchas gracias aplausos gracias gracias gracias